El Politécnico Cianco presenta Las Técnicas del Campo Las Técnicas del Campo Hola amigos, estamos en Las Técnicas del Campo En esta oportunidad desde Río Negro En el centro de Quino de Normandía Vamos a hablar de un tema del que poco se habla De la relación que hay, una relación muy estrecha Entre el biotipo del caballo colombiano Y su comportamiento En este caso nos va a acompañar un especialista Jaime Tabor, del director de Normandía Que va a hablar con nosotros Acerca del tema, tema muy interesante Que lo vamos a segmentar en dos programas Y este es el primero de ellos En Las Técnicas del Campo El equipo de producción de las técnicas del campo Está hoy en el municipio de Río Negro Acá en el valle de San Nicolás Acá en el departamento de Antioquia En el altiplano del oriente antioqueño Y estamos en el centro Equino Normandía Un establecimiento especial donde nos recibe su director El señor Jaime Tabor de Galeano Quien también es docente de etología equina En la Facultad de Ciencias Agrarias De la Universidad de Antioquia Jaime, muchas gracias Por aceptar a Las Técnicas del Campo Pues en tu establecimiento Y vamos a hablar de un tema bien interesante Un tema que de pronto el nombre es algo sugestivo Pero yo creo que es de mucho valor Para a quienes nos gustan los caballos Estamos hablando de la correlación que hay Entre el biotipo y el comportamiento Del caballo colombiano Arranquemos por eso Jaime Muchas gracias a ustedes por venir La explicación de biotipo y conducta Del caballo criollo colombiano Lo abordamos nosotros A través de una lectura Que busca tener Más o menos un protocolo De acercamiento al animal Y que sin violentar su conducta normal El caballo nos pueda decir Quién es él O que nos diga qué conducta tiene Antes de que la exprese Parecería más o menos esto El fenotipo del caballo Más que todo en su cabeza Y en este caso en el criollo colombiano Es como si fuera un código físico Que lo obliga a portarse como se porta Un caballo no es alfa porque sí Un caballo tiene un código físico Que le permite estar en un escalafón Dentro de un lote Cuando el caballo está en libertad Por eso expresa más fácilmente Ciertas situaciones Por eso es más gregario que otros Por eso es más difícil acercarse Por eso son más cooperadores unos que otros Jaime, eso es un tema interesantísimo Que tiene tanto de ancho como de largo Pero la gente usualmente Inclusive la gente del sector agropecuario Y del campo No entiende bien ese tipo de cosas Es decir, la gente ve un caballo Y asume que es un caballo Que es un equino Y que en el caso del criollo Pues es trotón o es fino O trochador galopero O trocha simplemente O es una yegua de cría O es de carga O es de silla En fin Pero nunca piensan en la evolución del caballo Que determina Determina francamente Ese tipo de comportamientos Y de su, digamos La forma en que se expresa corporalmente Que es determinante Lo que nosotros queremos es Sugerirle a los criadores de caballos Que si observan el caballo Con un ojo distinto Y me refiero a que puedan llegar A tener ese protocolo De fenotipo Comportamiento Desplazamiento Salud Y pedigree Y empezando por el fenotipo Al observar cabeza Cuello Dorso Grupa Pecho Vientre Colore a plomos Podría encontrar Una cantidad de situaciones físicas Que podrían también ayudarle A atrasar el camino futuro del caballo Por ejemplo Existe un tema de razas y usos Y el caballo tiene un uso De acuerdo a ciertas masas O ciertos volúmenes De hecho a cierta alzada ¿Qué hacemos nosotros? Vamos un poquito más lejos Cuando pedimos Que miremos la cabeza del caballo Y encontremos Que él tiene unos detalles En su cabeza Que podrían ayudarnos A entender Por qué es más vulnerable O más fuerte A patologías A ciertos manejos A aceptar más rápido La rienda A no querer hacerlo Que miren por ejemplo Que cuando Yo hablo de un ojo duro Un ojo triste Una esclerótica visible Un labio largo Una comisura larga Corta media Un hollar en forma de gota Y que están en un mismo animal Podría uno entenderlo mejor Y poder hasta elegir La embocadura por el caballo ¿Cuántos de nosotros Nos hemos preocupado Por mirar que tan gruesa Es la lengua de mi potro Para entender que cuando La lengua es muy espesa O muy delgada Podría tener un animal Que se defiende más fácil O menos fácil De una embocadura Entonces yo podría Hasta regular mi mano Y saber qué embocadura A elegir Porque tuve el tiempo De observar en detalle A mi caballo Y entenderlo mejor Y podríamos llegar Un poco más allá O sea Es tan simple Porque uno a veces Cuando está en el campo Uno ve un caballo Y lo mira y dice Bueno Me miró como de mala manera O bueno Tiene una mirada Muy apacible Muy dulce Muy bonita O aquel Con el cuerpo Hizo un movimiento Que me pareció Que me pareció Como agresivo Eso realmente Mire que ahí Hay una relación Bien importante Que uno sabe Que pasa algo Pero como no lo ha estudiado A fondo Realmente no lo identifico Hay una manera Como de encontrar Coherencia en esto Cuando usted empieza A entender el fenotipo O el biotipo Del caballo criollo colombiano Y le suma Lo que tiene por conducta O sea Lo que expresa En su lenguaje Usted podría entender Por qué hay caballos Más comunicativos Que otros O más comunicadores Perdón Cuando observamos el caballo Notamos que hay Algunos caballos Que pueden llegar A actuar amablemente Pero al leer su fenotipo Encontramos que también Son amables De fenotipo Y encontramos lo contrario Encontramos animales Que no se ven tan amables Pero se portan amable Gracias a que su manejo Ha tratado de menguar Esas conductas Sin embargo El caballo Que se muestra difícil Podrá en un tiempo Llegar a expresar Esa conducta Que obliga a su físico Nosotros Podemos notar Que hay animales Que se muestran amables En su conducta Pero observamos Que en su fenotipo No se muestran así Y hemos encontrado Por ejemplo Que aquel caballo Que después de haberle hecho Toda la observación fenotípica No se muestra amable Pero su lenguaje Lo expresa Usted notará también Que es amable Cuando está comiendo Concentrado Cuando lo están rasqueteando Cuando le están haciendo Alguna actividad Que involucra Situaciones amables Pero cuando el caballo Hay que errarlo Cuando ve una jeringa Cuando ve un procedimiento De encierro excesivo Digamos una yegua Que entra al brete La yegua está obligada A expresar Lo que tiene en su fenotipo ¿Cuál es la conclusión a esto? No hablar mal del animal Porque tiene cierto fenotipo Sino hacer un camino De acuerdo a lo que encontremos En el fenotipo Para poder entender Antes al caballo Y no llevarlo A un trauma futuro Es que sin manejo No puede haber nada Es parecido A lo que uno habla Con el temperamento Del caballo Caballos que pueden ser Temperamentales Pero ese temperamento Se mantiene en un estado Digamos amable Con uno Con el entrenamiento Sí Con el entrenamiento Ahora La expresión fenotípica De un caballo Pues obviamente Denota en algunas características Y podríamos llegar Inclusive Me imagino Jaime Que a encontrar detalles Estadísticamente Después de un gran estudio Estadístico De ciertas líneas De caballo Que por cierto fenotipo Tengan unas características Bondadosas Y mejoremos En ese sentido Empezar a mejorar De pronto características De andares Etcétera Etcétera Hay una situación Que podríamos comparar Con lo que Es un grupo de estudiantes Cuando nosotros Abordamos los caballos Parecería que tenemos Al frente Con muchos caballos Muchos alumnos El profesor Es quien lo entrena Y usted en un grupo De estudiantes Usted encuentra Personas más hábiles Al aprendizaje Y otros que se quedan Un poquito Hay características Físicas Que pueden hacer Que el animal Entienda más lento Por ejemplo Cuando nosotros Encontramos una protuberancia Justo en medio De los ojos Hemos encontrado Que este tipo De caballos En el criollo colombiano Tienen un entendimiento Más lento Lo que habla de esto Es Si usted conoce Esta característica Podría tenerle Más paciencia Al caballo Y tener éxito Con él Pero con más paciencia ¿Qué pasaría Si la protuberancia La encontramos? Tiene una explicación Que voy a tratar De hacerla sencilla Y es Cuando la protuberancia Está en medio De los ojos Parecería que el punto oscuro Se aumenta entre ellos Ese punto oscuro Aumenta Por obvias razones La desconfianza El que menos ve Tiene que ser más precavido Cuando miramos Estos animales Que son más desconfiados Son animales Más retraídos Y menos tendientes A la comunicación Lo que indica Que en un animal Es posible la comunicación A través del contacto Pero justo este caballo Busca menos contacto Por su desconfianza Gracias a su gran punto oscuro ¿Qué hacemos nosotros? Hacemos Observar en su cabeza Qué tipo de orejas tiene Qué tipo de perfil tiene Cuántas protuberancias Qué tipo de ojos Qué tan larga es su comisura Qué tipo de labios Qué tipo de ollares Y la combinación de todo Nos entrega La idea de saber Quién es él en conducta Una vez sepamos Quién es él en conducta Podemos hacer cosas como esta Bueno, hay características físicas Heredables ideales No las hay Vale la pena Trabajar el caballo Con mayor paciencia Yo pienso que el error No es tener un tipo de caballo El error es no saber Qué tipo de caballo tengo Para poderme preparar A saber cómo hay que trabajar Cuando un caballo Es observado por A través de esta técnica De biotipo y conducta Nosotros hemos encontrado Algunas características Fenotípicas Que son combinadas Y que se encuentran Gracias a lo que usted Acaba de decir Hay muchas razas O hay algunas razas Que aún se expresan Dentro de nuestro caballo Creo yo colombiano Pero la expresión fenotípica Obliga a que el caballo Se porte de cierta forma Hay un ejemplo Que nos puede ayudar muchísimo Yo sé que los que escuchen Este programa Van a poder como traer A su memoria Si tienen o no Este tipo de yegua Hablemos de una yegua En particular Una yegua de color alazán De poca alzada Que tiene luceros Que puede llegar a tener Una de sus patas blancas O quizás las dos O quizás las tres O quizás las cuatro Y notamos que esta yegua No solo se ve así Alazana de poca alzada Con luceros y cuatro cabos blancos Sino que es una yegua Que en conducta Parecería que es territorial Es una yegua que se defiende Que a pesar de que es pequeña Le gana a todas las grandes Cuando nosotros revisamos Este tipo de yegua Y no tratamos de criticarla Sino de decir ¿Por qué se porta así? Encontramos La poca alzada La obliga a ser violenta Porque su poco tamaño No espanta Entonces Ella es más agresiva La miramos bien Y encontramos Que tiene cierta protuberancia Justo bajo Con la cresta nasal Tiene unos ojos oscuros Tiene una vulva infantil Y al contar sus dientes Y está por encima De los siete años Encontramos caninos Y los caninos También es fenotipo Y el canino Es propio del macho Se sabe Que el caballo Normalmente tiene Cuarenta dientes Y la yegua Debe tener treinta y seis Esta yegua De poca alzada Vulva pequeña Pezones ínfimos Y que no tiene Una coherencia De todo su tamaño Frente a su edad Y su conducta extraña Nos traza el camino De pensar Que el biotipo Si arrastra la conducta Una expresión de caninos Es como quien En los caballos Quien tiene caninos Debe usarlos ¿Por qué el caballo Tiene caninos? El caballo tiene La función de defensa La yegua Tiene la función De mando Por eso uno carece De la herramienta Esta que podríamos decir Que es de defensa Todo eso junto En un mismo animal Expresa una conducta Biotipo Y conducta Como si ese código físico Obligara a la yegua Expresar De una manera Muy tajante Quien es ella Y lo divisamos Desde su cabeza Usted está viendo Las técnicas del campo Cianco Cianco es una institución Técnica de alta calidad La cual forma Con un carácter Diferenciador A jóvenes Que puedan desempeñarse Exitosamente En diferentes sectores productivos Te invitamos A conocerla Bienvenidos a Cianco Politécnico Cianco Las técnicas del campo Te preguntarás ¿Por qué estudiar en Cianco? Además de que contamos Con una infraestructura De alta calidad Y excelente tecnología Tenemos múltiples valores agregados Conoce algunos Contamos con horarios De mayor accesibilidad Porque ofrecemos Diferentes jornadas Con una amplia flexibilidad Becas de honor Por alto rendimiento académico Y uno de nuestros valores Agregados Más relevantes Es que contamos Con facilidades de pago Crédito estudiantil Personalizado Fácil Ágil Y efectivo Sin fiadores Politécnico deudores Politécnico Cianco Las técnicas del campo Si ya descubriste Qué quieres estudiar Nosotros te mostramos Dónde puedes hacerlo Técnico laboral Por competencias Como auxiliar En salud oral Si decides estudiar Esa técnica Podrás desempeñarte En el mercado laboral Apoyando las labores En la orientación Divulgación E implementación De programas Y actividades De prevención En salud oral Igualmente Podrás realizar Apoyo técnico Y administrativo En un consultorio Odontológico Politécnico Cianco Las técnicas del campo Te preguntarás ¿Por qué estudiar en Cianco? Además de que contamos Con una infraestructura De alta calidad Y excelente tecnología Tenemos múltiples valores Agregados Conoce algunos Competimos con calidad Lo que hace que los costos De las carreras técnicas Sean mucho más económicos A los ofrecidos En el mercado Politécnico Cianco Usted está viendo Las técnicas del campo A través de todas Nuestras redes sociales Puedes interactuar con nosotros Y buscar Todos los diferentes materiales Todos los videos De nuestros programas En Facebook En Instagram Las técnicas del campo En Twitter Del campo TV Y todo el material De nuestros programas En Youtube A través de Cianco Poli Lo puede hacer también A través de nuestra página web www.lastecnicasdelcampo.com O llamando a nuestra línea Fija en la ciudad de Medellín 444-5558 Continuamos desde Normandía Aquí en Río Negro Hablando de biotipo Y comportamiento Del equino crío colombiano En compañía de Jaime Taborda Son elementos Básicamente de supervivencia Si yo tengo un poco de volumen Dentro de una manada Sabiendo que el caballo Es un gregario Y que es una sociedad matriarcal Obviamente Es el fundamento De la autoridad Femenina Dentro del mundo De los caballos Dentro del mundo De los equinos Pues hombre Si tengo poco tamaño Tengo que reaccionar Y tengo que tratar De defenderme De mi poca talla Si señor Ahí hay una relación Que quiero como empezar a tocar Ya usted leyó el fenotipo Usted empieza a mirar su lenguaje Que es conducta El fenotipo obliga al lenguaje El lenguaje que un caballo expresa Es más o menos Lo que ese código Le permitió expresar Cuando usted combina ya El fenotipo Y le agrega ya esto Lo del lenguaje Usted podría ser un poquito Más acertado A poder pensar Qué tipo de animal tiene En ocasiones Hemos encontrado Que algunos animales Con ciertas características De hecho Que combinan color Que el color marca muchísimo A un animal Hace que sea un poquito Más fácil Presumir la conducta De un caballo Que nos llega hoy Cuando empezamos A observar los caballos Sería ideal Poder pensar en lo siguiente Imaginen esto Solo hay cabezas de caballos Divisándose por ventanas Equinos Cualquier persona Que haya visto un caballo Alguna vez Podría decir Equinos Pero hay una forma De que Si usted observa bien Y tiene experiencia Encontraría que Podría no solo saber Que son equinos Si no identificar Es criollo colombiano Podría identificar Si es de paso fino Trochador o trotón Con solo ver su cabeza Porque las orejas Tienen cierta característica Que arrastra hasta su movimiento Sumado a otras cosas Y podría profundizar Tanto en el tema Que usted no solo sabría Que son equinos Que son criollos colombianos Sino que si son machos Hembras Y si son amables Si son difíciles Si son territoriales Si son animales Que pueden llegar a estar Dentro de un cuadro de alfas O son animales Que totalmente opacos Que no tendrían Ninguna oportunidad De escalafón Dentro de una jerarquía Hay una relación Hay una relación Que consideramos nosotros Y es Es muy difícil Tener un caballo campeón Que no fuese en libertad También un líder Cuando uno tiene un líder Dentro de la manada Ese caballo es líder Dentro de ese grupo Cuando usted lo tiene Ya como su caballo Y lo quiere preparar Usted podría tener Más opciones De que ese caballo Sea líder También en la pista Porque el caballo Tiene todo lo necesario Para poder triunfar Por ejemplo Si usted tiene Dentro de un fenotipo Estudiado un caballo El caballo es tímido Y marca dentro del fenotipo La timidez Podemos poner el cuadro así ¿Un tímido podrá ser líder? En una manada no El tímido se esconde El tímido no guía El tímido no protege Un tímido dentro de un grupo Para la selección de un caballo Que pueda llegar a triunfar Podría llegar a serlo Puede que sí Pero si usted conoce Que es tímido Y le tiene paciencia Para que lo entrene distinto Hay caballos Que no son muy amables Hay caballos Que la comunicación Es retraída Cuando usted observa Un alfa Entenderá por ejemplo Que el caballo Tiene una característica Que comparten todos Que casi siempre Su labio es plano Y los caballos Que tienen el labio plano No son muy amables Pero es que un líder No necesita ser amable El caballo con ese código físico Le envía a los demás Un mensaje Y los otros lo siguen Sin necesidad De tener una amistad estrecha Sino una amistad de protección ¿Qué importancia tiene esto Para el común y silvestre Espectador de un caballo El común y silvestre Personaje que va a dar una vuelta De una cabalgata O para un chalán profesional O para un criador O para un manejador De una pesadureta? Hay un detalle bastante grande Frente a eso Y en el cuadro de alimentación Sanidad, reproducción, alojamientos Manejo y comercialización Que involucra más o menos Lo que usted me quiere preguntar Doctor Es la idea de que Cuando un animal hace un gesto Que puede ser muy claro para todos Las orejas van hacia atrás Pero sumado a eso El animal tiene un fenotipo Usted podría hacer lo siguiente Supongan esto Vamos a coger un animal Del alojamiento Pero usted no va agachado A cogerlo simplemente Con el cabestro Que de pronto Tiene toda la técnica Sino que usted lo observa Y antes de cogerlo Usted observa que tiene también En su fenotipo Ciertas características El animal que tiene el labio plano Y el animal que tiene el labio de corazón El animal que tiene el labio superior estirado Y el que lo tiene retraído Usted encontrará Que el que lo tiene estirado Salió a recibirte Porque él está obligado a ser curioso Si usted no descuida eso Y llega amablemente donde el caballo Hablando fuerte Para que lo respete Pero con hombros humildes O sea, abajo Para que el animal no te tema O sea, te respeta Pero no te teme El caballo no choca con usted Mientras que el caballo Que tiene el labio plano Que tiene el labio retraído Que no creyó en usted Sino que trató de irse a un rincón Usted le llega de una manera Más opaca Más tranquila Para que el caballo vea Que no hay riesgo Usted lo sacaría Ahora Expresemos conducta en los dos Usted ensilló ambos caballos Y usted quiere montar en uno Básico en el lenguaje De los dos distintos Usted pone el pie en el estribo Y inmediatamente lleve mirada En medio de orejas Y hay que mirar Porque el verdadero chalán No va divisando para todas partes Y no que se concentra con su ejemplar Cuando mira las orejas Usted puede notar lo siguiente Si usted pisa el estribo Y el ejemplar eleva la cabeza O por el contrario la baja Usted notará Que el que la elevó Le está diciendo Téngase Que conmigo no es fácil Y cuando la baja Es una señal de lenguaje humilde Que le indica Tranquilo No hay peligro Pero quien hizo el de elevar la cabeza Y quien la bajó Casi siempre El del labio de corazón O sea con una hendidura Un hendimiento Que ahorita lo vamos a mostrar En el labio superior Ese caballo casi siempre Expresa más De acuerdo a como lo cogiste Para bajar el cuello Mientras que el otro Prevenido Deja ver la esclerótica Y eleva el cuello Entonces ahí tenemos Dos fenotipos distintos Con una expresión obligada Por el fenotipo También distinta Y no es porque el caballo Sea malo El caballo está obligado A portarse de cierta forma Ahí están llamados Los que manejamos caballos A tratar de hacer Que el que es difícil Se vaya entregando Pero no a través del maltrato Sino a través de Un trato De equinos Donde un gregario Que es predado Y que ha sufrido tanto Y que a lo mejor Viene con alguna conducta Inapropiada Vaya atenuando Esa conducta Que su fenotipo Lo obliga Y su mal manejo también ¿Cómo ha sido Digamos la penetración De este tipo de herramientas Con el caballista Crillo colombiano Con el crillo Que es diferente ¿Cómo ha estado Esto aquí en Colombia? Yo pienso que Esto ha existido Pero no ha tenido La bondad De ser medido Y calculado A través de la academia Nosotros pensamos Que los abuelos Nos mencionaban Tenga cuidado Con esa yegua Que tiene rayas En las patas O digamos Decían Mula patirrayada Cuidado Tenga cuidado O mire que Esa yegua Que es mosqueada Es una yegua Primero muerta Que cansada Entonces había Un montón de frases Que conservaban Los abuelos Y que todavía Algunos conservan Pero cuando uno Trataba de Cuestionar sobre Bueno La yegua es mosqueada Primero muerta Que cansada ¿Usted por qué lo dice? Y le contestaban A uno cosas como esta Mi abuelo me lo decía O mi papá Y así usted podría Devolverse Y encontrar que era Una versión heredada Pero no justificada De una manera Pesada o seria Era más o menos Lo que encontrábamos Pero pienso que existe ¿Qué estamos haciendo nosotros? Convirtiendo esto En algo que realmente Sea una herramienta Medible Sustentable Y calculada Para poder encontrar Que sí existe Y que sirve Para el trabajo En producción equina Una de las recomendaciones Que hago Para ser un poquito Más productivos O ser más productivos En equinos Es la capacitación Permanente Actualizarse Es muy pero muy importante Hay bastantes bases Y personas importantes En el gremio Que nos pueden ayudar Muchísimo Para hacer los procesos Mejor No descuide Que el caballo Es un animal predado Por consiguiente Nunca vayas Donde él De manera agresiva Ir de hombros bajos Con voz fuerte Reúne dos cosas Una Los hombros bajos Son humildes Y hacen que el animal No se sienta agredido Y la voz fuerte Le ayuda a que la jerarquía La ocupe él Pero en un lugar Más abajo Del tuyo No para humillarlo Sino para recordarle Que hay un mando Y que hay respeto Recuerde Recuerde Que los aperos Son fundamentales Para hacer que cada uno De los trabajos Funcione Por ejemplo Puedes hacer un muy buen trabajo Pero tus aperos Maltratan Y maltratan En una medida mayor A lo que deberían Porque aunque las embocadoras Todas producen dolor Lo que realmente regula El daño Es tu mano No es la herramienta La que hace daño Es quien la opera Tenga mucho cuidado Con eso Para que no cambie La conducta del caballo No es normal Que un caballo Siendo predado Se porte como un predador Y eso ya es culpa De quien lo maneja Entonces hay que re-evaluar Como lo hago Para poder controlarlo Las técnicas del campo Las técnicas del campo Pedro Durante años Ha tratado de buscar Promocionar su ganadería De forma económica Y con gran impacto De recordación Sin obtener buenos resultados Luis Está cansado De invertir Grandes sumas De dinero En publicidad Para su empresa Agropecuaria Y no encontrar Como retornar Su inversión Hace un año Horacio A través de un amigo Conoció TVGAN La mejor vitrina Ganadera del país Y se vinculó Con la gran promoción Publicitaria De la siguiente manera La hacienda El encanto Pony A disposición De los ganaderos Del país Embriones Semen Novillas Toretes Y hembras Preñadas De diferentes razas Bovinas Todos nuestros animales Están certificados Según su asociación Y los premios En exposiciones Demuestran El valor De nuestra genética En la actualidad La empresa De Horacio Se ha convertido En un negocio Próspero En cuanto a la Comercialización De sus productos Y animales Si usted Es un ganadero Como Horacio Y quiere incrementar Los ingresos De su ganadería O empresa Agropecuaria Invertir En una publicidad Directa Económica Y dirigida A un público Objetivo TVGAN Le dice Como Para mayores informes Escríbanos A info Arroba TVGAN Punto Com Punto Co Al teléfono 320-851-2176 O a nuestro Call Center En Bogotá En el 516-9016 No se pierda Esta gran oportunidad Las técnicas Del campo Si ya descubriste Que quieres estudiar Nosotros te mostramos Donde puedes hacerlo Porque en el Politécnico Cianco Contamos con Varias sedes Sede Prado Ubicada cerca De la estación Prado del Metro Sede Bello Piso 3 Centro Comercial Estación Niquilla Y sede apartado Politécnico Cianco Usted está viendo Las técnicas del campo Hemos llegado al final De la primera visita A Normandía Hablando de este Interesantísimo Y apasionante tema Sobre los caballos Creos colombianos Y su biotipo A cargo de un Verdadero especialista Del director De Normandía Jaime Taborda Mi nombre es José Ignacio Cardona Director de Ciencias Agrarias Del Politécnico Cianco Y nos vemos En la próxima oportunidad En las técnicas Del campo Aprende Hacienda Música Música